I means there is and there are. Si hablan fuera de turno, hay tabla. Si miran por la ventana, hay tabla. I que means have to. Hay que darle dinero. We use I to talk about location. Oh, ahí está. Ese es el gato. Oh, ahí está. Es Maggie otra vez, abuelo. I is used to express surprise, pain, discomfort, etc. Ay, esta grasa no se quita. Ay, mi dedo, mi dedo. Ay, Dios mío, Dios mío. Perdóname, perdóname.